Hola chicas, hola chicos, pues me habéis visto ya en unos cuantos, o me veréis en algunos cuantos Bueno, pues hoy os traigo una petición que me hicieron bastantes chicas, no las voy a nombrar porque son un montón de ellas Y me han dicho que, primero, que actualice la rutina facial nocturna, porque en algunos vídeos me habéis oído hablar de que ahora estoy utilizando leche desmaquillante Y que la actualice, y aparte he hablado de varias cremas y demás Y por otra parte, me han pedido muchas chicas, sobre todo chicas jovencitas, que haga la rutina desde cero Hasta la aplicación de cremas y demás Bueno, pues en eso estoy ahora Bueno, pues yo a la noche, cuando llego a casa, ceno y antes de irme para cama Sea a la hora que sea, siempre hago esta misma rutina Sea a la hora que sea Solo en muy contadísimas ocasiones, y os estoy hablando de que hace, por ejemplo, ahora 3-4 meses que no las he utilizado Puedo utilizar una toallita húmeda Es decir, una toallita desmaquillante, perdón Las que en caso de usarlas serían las azules de Mercadona De Deli Plus Que serían estas Las de piel seca sensible ¿Vale? Solo y en muy contadas ocasiones Utilizaría toallitas Y es, pues, si viniera enferma, si me sintiera mal Y fuera muy tarde Solo en esas contadas ocasiones O si, por ejemplo, tengo que desmaquillarme muy rápido cuando estoy fuera Porque mis compañeros, que ya sabéis que son casi todos hombres Ahora ya hay alguna mujer más Pero casi todos hombres Son muy rápidos O sea, llegan de la reunión al hotel y al rato ya te dicen En 10 minutos nos vemos abajo Entonces, pues me desmaquillo con una toallita para volverme a maquillar Pues con un look de noche o porque está totalmente deshecho O lo que sea Entonces, solo en esas contadas ocasiones En los demás siempre hago esta rutina Y es cuestión de costumbre Una vez que te acostumbras No te cuesta No... Todo lo contrario Para mí es un ratito agradable Yo llego a mi cuarto Enciendo la vela de turno que tenga Ehm... Incluso si no estoy grabando Me pongo música bajita Y... Porque suele ser tarde Y me pongo Me relajo aquí Haciéndome mis Mis rutinas Bueno, pues os voy a enseñar la rutina que yo tengo Ehm... Yo utilizo los productos Pero cada una con los suyos Con los que está acostumbrada O con los que le vayan bien Ehm... Puede hacerlo perfectamente Es decir, no tiene por qué ser estas marcas No... Eh... Os fijéis en el tema de las marcas A pesar de que yo os voy a decir la que uso Cada uno usa la que le vaya bien Bueno, pues mi primera Ehm... Mi primer paso Es siempre desmaquillarme los ojos Para eso Ehm... Cojo dos algodoncitos De... Estos son los cosidos de Carrefour Los redondos A mí solo me gustan los de Carrefour Porque van cosidos Y no se despeluchan nada Ehm... Hoy voy a probar Siempre me desmaquillo Con un bifásico Ehm... Porque sabéis que siempre llevo la... Máscara de Kiko O bien la Ultratech O bien la Lusurius Lash De... Resistente al agua Y entonces Pues tiene que ser con un bifásico Si no, no saldría Hoy voy a estrenar Voy a probar Este Así que ya lo pruebo en vivo y en directo Y os digo qué tal va Es el de Carrefour Sabéis que el bifásico Hay que... Eh... Sobre todo para las chicas jóvenes Que empiezan Hay que... M... Agitarlo Bien Hasta que se mezclan los dos productos Y rápidamente Para que no se separen Echamos un poquito En cada algodón Bien Ahí lo veis Esto Bueno Pues yo lo que hago ahora Es ponérmelos Encima Apretar un poquito Muy ligero Y... Dejármelo Contar hasta diez Y además cuento Cuento siempre hasta diez Y ahora Los muevo un poquito Para un lado Y para otro Para ir ablandando Lo que son las máscaras Para las sombras Ya casi estaría afuera Ya estarían quitadas Con esto Si el bifásico vale Pero Para la máscara de pestañas De esta forma La ablando un poquito Y ahora Retiro Hacia abajo Ah pues Pues va muy bien Fijaros Lo que ha sacado Y no he frotado nada Es una cochinada Lo siento Y llevaba Una máscara La... La... Los Urius Flash Que normalmente Suele dar problemas Dejadme colocar Ahí tiene una cosa Pica en el ojo Pica un poco No es que mucho Pero algo pica Y me parece De locos Que hagan un producto Que pique Para los ojos Que pique Por favor Pero se puede hacer Ignorancia más Mayor Haces un producto Para los ojos Que pica en los ojos Leche Pues Ya tiene un punto menos Porque realmente Sacar Saca Y saca bastante bien Sin enguarrar demasiado Porque a mi me molesta Mucho que me enguarre Todo alrededor Hombre Algo siempre va a manchar Pero... Y ahora vamos a desmaquillar Es igual Pero a mi me molesta mucho Que me deje todo Alrededor Como hace El de Make Up For Ever Make Up For Ever Ha sacado Os lo voy a enseñar Ha sacado Este producto Que es un desmaquillante De ojos Para máscaras Waterproof Bien Es como una... No es un líquido Es una cremita Es súper agradable De echar Limpia Que es una pasada O sea Las pestañas Pero te lo deja Todo Por aquí Vamos En el momento En el que te sacas El... El... Los algodones Lo que ves Es... Parece una oveja De estas Que tienen No me acuerdo Como se llaman Que tienen Las... Las ojeras Todas negras Todo alrededor del ojo Pues exactamente igual Y es un producto Que yo no voy a comprar Por eso Y sin embargo Es un producto Que no es líquido Que es muy agradable De echar Y muy suave Para la piel Bueno Bien Lo que hago yo A continuación Junto los dos Los dos algodones Y por las partes limpias Me desmaquillo La ceja Y por el otro lado Lo mismo No os olvidéis De darle Para abajo Para limpiar bien Todas las pestañas Bien Estamos De ojos Estamos Pica un poco No mucho No es que pique De que te tengas Que rascar Pero si que te deja Un cierto ardor En el En el chisme Pero bueno Esperaba que no funcionara bien Como el de Deli Plus Bueno ya os diré Como si me irritan los ojos O no Pero Limpiar Limpia bien Lo siguiente que yo hago Siempre Antes de empezar A utilizar las manos En el rostro Es Con una toallita húmeda Limpiarme Bien Las manos Porque Aunque nos las acabamos De De lavar Pues he tocado El estor Para bajarlo He tocado la silla Y Ahí nos llevamos Mucha porquería A la cara Entonces Me limpio bien Y Con el limpiador Al agua De Mercadona Que es este Que va muy bien Daros cuenta Que No sé si veis Por donde va ¿Veis? Ahí se ve Bueno Pues tiene Como un año O sea que Fijaros Lo que Lo que Dura Y creo que Cuesta Dos euros Hecho Una gotina Un poquito Y Me desinfecto Bien Las manos Y Estamos listas Para Hacer Lo que Quedamos Bien Entonces Cojo Mi leche Limpiadora Estoy Utilizando Ahora La de Garnier Me va Bastante Bien La de Deliplus No me ha Hecho Gracias Aunque Limpiar Limpia Pero No Me resulta Agradable Hecho Bueno Con generosidad Y Me lo paso Por toda La cara Y cuello Para retirar Todo el maquillaje Que podamos Bien Limpiamos Con una toallita Las manos Con la misma toallita De antes Podemos limpiarla Y Cojo Pica un poco Todavía Los ojos De antes Además Mirad Se me están Poniendo rojos Bueno Ya veremos Si no me irrita Cojo Mi agua Micelar Que Bueno Sabéis Que es la de Bioderma Que uso siempre De pieles Sensibles Pero vosotros Coger La que tengáis Y Con Dos algodoncitos De Los ovalados Que me valen Igual Ahora Desde que los han Reformulado Los de Mercadona Me gustaban más Y ahora me valen Igual los de Mercadona Los de Lidl O los de Carrefour Porque son Prácticamente iguales Bueno Los mojo En Agua Micelar Y con eso Me retiro La leche Limpiadora Y el maquillaje Que arrastró La leche Limpiadora Bueno Cuando los algodones Están sucios Lo que hago Es juntar los dos Y por las partes Limpias Sigo Llegando a todos los sitios A donde llegó El maquillaje Ojo con el cuello Que muchas veces Lo olvidamos Y el cuello También sufre Sobre todo En las chicas mayores Bien Bueno Hemos retirado El maquillaje Ya tenemos Cara Cara De saco Y esto Nos vamos ahora Al cuarto de baño No os llevo conmigo Al cuarto de baño Porque es bastante latoso Es verdad que tengo pendiente Haceros la reseña Del Clarisonic Pero Es que me da mucha vagancia El colocar todo Allí en el cuarto de baño Y tiene que ser Cuando No ahora A la noche Sino Un día Que me acuerde Pues un sábado Un domingo a la tarde Que me acuerde Bueno Entonces Os digo Una vez Un día Hago Los El Clarisonic Utilizo el Clarisonic Que es echarme La Esto El limpiador Que estoy usando Que en este momento Es el de Sensilis Y Mojo bien las manos Mojo el rostro Un poquito Hecho En las manos El El limpiador Simplemente me lo doy Un poco por el rostro Y con el Clarisonic Hago la limpieza Es un día Y al día siguiente No uso el Clarisonic Para que No sea demasiado agresivo Para mi piel Y lo que uso Es el jabón limpiador De LAS Que es el único producto De LAS Que me va Genial Pues el El jabón limpiador De LAS Que limpia En profundidad Y Me gusta Me gusta mucho Hoy me toca El jabón limpiador Así que os dejo Un momento Voy allá Y vuelvo Bueno chicas Pues y chicos Ya estoy aquí Ya veis Que tengo La piel Ya hasta luminosa Porque Quedó Totalmente limpia Bueno Pues Lo que hago A continuación Es coger Un algodón De los cuadrados Para el tónico Me gustan Los cuadrados Estos los uso Para las uñas Y para el tónico Estos Creo que son Del Carrefour Sí Son del Carrefour Y Lo mojo Con El tónico De Bioderm El que estoy usando yo Es el de Bioderm Cualquier tónico Que vosotros Estéis usando Que por cierto Antes os enseñé La El agua micelar De De Bioderm Pero La intercalo También con esta Con la hidra De Carrefour Porque me está yendo Genial Esta Esta agua micelar Es super barata Y me está yendo Muy bien Así que las que tengáis Piel sensible Que sepáis Porque la mía Es muy muy sensible Que va bien Bueno pues Lo que hago Es a toquecitos Darme el tónico Yo incido Bastante aquí Que es donde yo Tengo Los problemas Y listo Como no lo hemos empapado Tampoco está Mojada Hasta húmeda Bien Siguiente paso Aplicar cremas Lo primero Siempre lo primero Es el serum Antes que cualquier otro Producto que pongáis Siempre el serum Yo estoy utilizando El de Lierac Que me ha enamorado No se lo que costará Supongo que debe ser carísimo Pero Sea lo que sea Me lo voy a comprar Esto Cuando No Tenía esto Estaba Estoy usando Esta que también me va Muy bien La de Ureadin Me va muy bien La probé Porque Me tocó En el sorteo De De Cori Y toda la gama De productos Ureadin Y la verdad Que va muy bien Bueno pues Este Que es una pasada Veréis Que llama mucho la atención Os lo había hablado De él En un Fijaros Es Rojo Super líquido Y rojo Con poquito Se extiende Que es una maravilla Un poquillo más Para el cuello Deciros Que hay alguna chica Que en lo anterior Creo que fue En el anterior Vídeo de 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 la rutina Facial Me dijo Que cometía el error De El cuello Que debería ser Siempre para arriba Yo siempre he oído Que cuando Masajeas el cuello Debe ser para arriba Sin embargo Lo siento mucho A mi me parece Totalmente Antinatural Que Ahora que yo tengo ya Cierta flojera En En la piel Hacer Fijaros El gesto Este Os fijáis Si yo hago Para arriba Fijaros Como Lo que hago Vosotros creéis Que por hacer esto La piel Se me va a subir No Y sin embargo Estoy Forzando mucho La piel Así que Lo hago De forma natural Y Daros cuenta Que yo tengo 53 años Y mi cuello Está Muy bien Lo he cuidado Siempre mucho Así que Lo siento Pero a mi Esa Esa No No me parece Una buena idea Bien A continuación Lo que hago Es darme El contorno De ojos Que por la noche Sigo utilizando Porque es interminable Y va muy bien La verdad que va muy bien Lo que pasa que pica en los ojos El contorno De Aniud De Abom Va muy bien Deja la zona Super hidratada Y esto Por las mañanas No uso este Por las mañanas Uso El de Ureadin Que me está gustando Mucho Tengo varios Serums Y bueno Iré Acabándolos Esta es la cantidad Que me he hecho En cada ojo Y ahora Masajeo De esta forma Primero Hacia adentro Y luego Hacia afuera Y luego En especial En estas Arruguitas Que yo tengo Ya aquí En la esquina Bien Bien Lo siguiente Es el contorno De los labios Que Sabéis que estoy Utilizando Estos Que es una maravilla La crema Control Jeunesse De Kiotis Que es una auténtica Maravilla Y si os fijáis Me ha ayudado Mucho A Rellenar De alguna forma Estas Perdonadme Pero me pican los ojos Por esto Que le acabo de dar Estas Hendiduras Que se van haciendo Con la edad Y me ha ayudado Muchísimo Con el código Este de barras Y estoy encantada Con ella Además Se echa muy poquita Cantidad Esta es la cantidad Suficiente Para Bueno La he hecho así Porque con las uñas Si la cojo De la otra forma Me la metería Todas las uñas Y La aplico Haciendo Circulitos En la zona En todo el contorno De los labios Y Listo Y a continuación La crema Pero os voy a enseñar Un truquito Que a mi Me está yendo Muy Muy bien La crema Que utilizo Por las noches Es una noche Utilizo Esta Que me va Genial Las que tengáis La piel seca Es una auténtica Maravilla Piel seca 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 Sobre todo Las pieles maduras Es una auténtica Maravilla Y El resto De los días Uso La antiarrugas De uredín Que me está gustando Muchísimo La verdad Que me ha gustado Mucho Esta marca Que me Bueno Sabéis que me ha tocado En el sorteo De Cori Y me está gustando Mucho Mucho Esta Esta marca Que ya sabéis Que es de venta En farmacias Y para farmacias Pues la verdad Que me gusta Bueno Es una crema Bastante espesita Yo cojo Esta cantidad La pongo Ahí Y Lo que hago Siempre Y yo creo que es Parte De la culpa De que yo tenga La piel Pues A mis 53 años Y después de haber Subido y bajado Y tal Yo creo que la tengo Bastante Bastante bien No No los ranitos Sino el resto Lo que hago Es utilizar Aceite de argán Puro Bio Y hecho Tres gotitas Son tres gotitas Es más que suficiente Con lo cual Fijaros Una botella de estas No es barato El aceite de argán Pero Se utilizan Tres gotas O sea Que te va a dar Para mucho Bueno La froto Un poquito Muy ligero Y la reparto Un poco Y ahora Ya La vamos a penetrar Aquí Lo hago con Algún pequeño masaje La verdad Que tengo la piel Mucho mejor Y incido Aquí detrás De las orejas En esta zonita Detrás de las orejas Que yo la tengo Especialmente seca Y las orejas Igualmente Bueno Como aprecieréis Deja la cara Grasa Porque es un aceite Pero Al ratito Se Se absorbe Y ya no tenéis La cara Grasa Y como No vamos a ir A ningún sitio Nos vamos Para cama Pues Tampoco Preocupa Mucho Luego Siguiente Paso No es una cosa Que yo haga Normalmente Pero como Me lo han mandado En la cajita El realas De las De las Pestañas Hay que tener cuidado De no meterlo En el ojo También Es Darlo Pegado A la línea De crecimiento De las pestañas Deja una sensación Húmeda Durante un buen rato Que resulta desagradable Parece que se te escurre Y a veces escurre un poco Pero bueno Vamos a comprobar Si funciona o no De momento Llevo tres o cuatro días Aplicándolo Así que no puedo Decirlo Penúltimo paso Pues Hidratarme Los labios Hoy voy a utilizar Voy a intercambiándolo Cada día Utilizo uno diferente Y tengo unos cuantos Os voy a utilizar El huevito De Eos Que a mi Me gusta mucho He oído Algunas chicas Últimamente Porque antes Tenían mucha fama Decir que no Hacían nada A mi Me gustan Mucho Y ya El último paso Es utilizar La Crema de manos Yo no me voy para la cama Sin darme mi crema de manos Estoy utilizando esta De la marca Stanhome Sabéis que Stanhome Sabéis que Stanhome Esto tiene también Productos de Bueno Es una Es de venta De productos De De limpieza Para el hogar Y demás Pero tiene también Una gama De productos De cuidado De cuidado Higiene Y es una crema Buenísima Muy muy buena Me gusta mucho Y dura Un montón Y Hoy no le voy a dar El aceite A las cutículas Pero Lo que hago Es frotar Muy bien La crema En la En toda la La cutícula Alrededor de la uña Un buen masaje En los dedos Para hacerla penetrar Muy bien Y en las muñecas No os olvidéis De las muñecas Que siempre las olvidamos Y es una zona Que se seca Bueno chicas Pues estoy lista Para irme A la cama Ya con todo aplicado Espero que os haya gustado A las que me lo habéis pedido Espero que os haya valido Y saber que Vosotros podéis Seguir esa rutina Que yo creo que es una buena rutina Pero con vuestros productos Bueno pues Os veo en el próximo vídeo Portaros bien Chao Chao Chao